Yo pertenezco a un espacio político que es la promotora Andresito, una agrupación que trabaja ya hace seis años con Joaquín. Y bueno, en este caso nos tocó a nosotros hacernos cargo de la Secretaría de Salud, en primera instancia con una compañera a nuestro espacio, la doctora Ketty Viragini. Bueno, ella tuvo un problema de salud, lastimosamente falleció. Bueno, en ese momento me tocó a mí, yo hasta ahí ejercía como Director General de Control Alimentario de la Municipalidad. Y bueno, me tocó asumir la tarea hace dos años de Secretario de Salud de la Municipalidad. Todo un desafío porque es una tarea compleja, es un área muy amplia que aborda desde la salud animal, la salud ambiental y también la prevención de las enfermedades y del tratamiento, en este caso, desde los diversos centros de salud que tiene el municipio. Y en un momento donde el dengue también comenzó a hacer una molestia bastante importante, principalmente para posadas, ¿no? ¿Cómo, si tuvieses que hacer una evaluación respecto a ese trabajo, qué nos dirías? Ese trabajo es un trabajo que va a llevar años, va a llevar muchos años, porque es básicamente que nosotros como ciudadanos, como posadeños, nos acostumbremos a que las enfermedades que se transmiten por vectores son enfermedades que van a permanecer en nuestra zona, por nuestras condiciones ecológicas, por nuestras condiciones ambientales, con lo cual nosotros estamos obligados como ciudadanos y como responsables, cada uno de nosotros de la salud propia y de nuestros conciudadanos, a asumir algunas costumbres, a asumir algunas conductas que van a ser la única manera de trabajar con estas enfermedades, ¿sí? Con lo que tiene que ver con el cuidado del patio, con lo que tiene que ver con nuestros cuidados personales y vamos a tener que estar sabiendo que todos los años, en determinado periodo del año, vamos a estar probablemente conviviendo con, en este caso, casos de dengue, ¿sí? Lo que nos obliga a nosotros a acostumbrarnos a todos los años a tomar los mismos recaudos. Esto es una tarea de conciencia social, ¿sí? Que la tenemos que construir. ¿Se logró avanzar en esta conciencia social un poco, por lo menos? Nosotros vemos que sí. Nosotros vemos que sí en los diferentes operativos, en los diferentes trabajos que vamos haciendo, incluso en las reuniones más comunes que uno va desarrollando, uno empieza a ver un mayor conocimiento de qué es la enfermedad, de cuál es el mosquito transmisor, cuáles son los cuidados que hay que tener, cuáles son los recaudos. Algo que no existía en el 2016, cuando nosotros nos encontramos al asumir con la epidemia de dengue, se ha podido ir construyendo, sí, pero todavía nos faltan muchos pasos, muchos pasos por dar. Bueno, en cuanto a la campaña en sí, ¿cómo están trabajando? ¿Cuál es tu trabajo? Seguramente, bueno, yendo mucho a los barrios, ¿cómo es el contacto con la gente? Sí, por ahí es intensificar un poco y ampliar la tarea que uno viene desarrollando cotidianamente. Es decir, yo como Secretario de Salud tengo la obligación de recorrer los 10 centros de salud con los que cuenta el municipio. El pedido del Intendente ha sido siempre que estemos lo más cerca posible, acompañando a la principal herramienta de trabajo que tiene el municipio, que es el empleado municipal, acompañándolo, ayudándolo a solucionar las problemáticas que hay en cada uno de los lugares. Y bueno, en este caso la tarea de campaña también gira en torno a esas actividades, a estar cerca de los vecinos, a escuchar las diversas realidades, atender, y bueno, esto nos permite a nosotros también ampliar nuestro conocimiento de la ciudad y atender por ahí a las problemáticas que durante la gestión no son las nuestras afines puntuales, pero que básicamente, permanentemente, nos van nutriendo y van ampliando nuestra plataforma política. En ese contacto con la gente, ¿qué es lo que todavía reclama principalmente la gente de los barrios? Sí, la gente está, a ver, confiada en las cosas que se han venido haciendo, han visto el esfuerzo y la presencia constante. En este proceso de construcción social que decíamos, hay pasos que hay que ir dando, la gente ha visto que el municipio ha estado cerca en las diversas dificultades que hemos tenido, sea en la epidemia de dengue, cuando hubo dificultades con las calles, cuando hubo dificultades con las basuras, al municipio se lo vio trabajando, se lo vio buscando las estrategias. Entonces, bueno, en este caso, por ahí, nosotros lo que vemos en esta amplitud que tiene la ciudad de Posadas, es decir, las solicitudes que puede tener el barrio El Palomar, por ejemplo, son muy diferentes a las que puede tener Villacabello y a las que puede tener el barrio El Porvenir 2, que está pasando el bypass, son muy disímiles. Ahora, lo que sí por ahí uno puede encontrar, más ahí de los pedidos puntuales, que pueden ser una calle o que pueden ser algunas situaciones particulares, es muy parejo a aquellas dificultades que tienen que ver con nuestra construcción como sociedad. Aquel vecino que arroja los residuos en el lugar donde no los tiene que arrojar, generando minibasurales, aquel vecino que deja el perro suelto, siendo que eso ya no puede hacerse, aquel vecino que tira las ramas en los lugares que no están habilitados para eso. Es decir, son muchos pedidos que tienen que ver con esa situación, cómo avanzar hacia la solución de eso. Alejandro, en el caso de llegar al consejo, ¿qué te gustaría hacer foco desde ese espacio? Sí, particularmente mi principal objetivo sería trabajar las tiñas que tienen que ver con mi área, con el área de la salud. Fortaleciendo sobre todo estrategias de esto que decíamos, del manejo de las enfermedades vectoriales, ya estuvimos haciendo unas primeras tareas en lo que es el FINPER hace poquito, sí, este foro entre posadas y encarnación. Creo yo que ahí hay aportes que se pueden hacer como para abordar estrategias conjuntas entre ambos municipios. Creo que es fundamental, es una enfermedad que va a permanecer y es una enfermedad a la cual el río no detiene, no reconoce esas fronteras, entonces tenemos trabajos para hacer ahí. Y también en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la salud ambiental, con fortalecer desde lo normativo algunas estrategias que ya por ahí se desarrollan en el municipio, pero que creo yo que es importante que sean permanentes y no dependan del gusto del funcionario de turno, sino que nosotros entendemos que hay algunas cuestiones que ya tienen que ser para el futuro de posadas, entonces seguramente por ahí irá nuestro trabajo. Bueno, respecto a Joaquín Osada, quien encabeza este sublema, ¿por qué considerás vos y qué le dirías al electorado de por qué reelegirlo a él y por qué elegirlos a ustedes también? Sí, Joaquín ha demostrado en una época de crisis, de dificultad económica general en todo el país, haber podido hacer muchas cosas en la ciudad de posadas, haciendo una gestión austera o haciendo una gestión ordenada, le ha permitido desarrollar acciones históricas para la ciudad, que la gente las ve, la gente las siente propias, y fundamentalmente, y entiendo yo que en este tiempo electoral, porque ha sabido hacer valer su palabra, las promesas, las acciones de campaña con las cuales se trabajó en el año 2015, se han podido cumplir con dificultades, dando a cada uno de los pasos, con momentos difíciles, pero hoy podemos mostrar tranquilamente que más del 90% de esas promesas de campaña han sido cumplidas y se han podido hacer muchas cosas más, atendiendo a la situación de crisis económica que ha tenido todo el municipio. Por eso estamos convencidos nosotros de que Joaquín tiene como principal aval esto, de poder decir que la palabra vale, que la palabra se mantiene, y que sobre todo la ciudad se construye todos juntos.